qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes buenas noches hoy lo que vamos a ver en este plan de enfoque vamos a revisar un plugin que es para captar mails y lo hace de manera automática solamente lo tienes que instalar en tu web y evidentemente hacer marketing de contenidos pagado o orgánico y potenciar a la captación de clientes potenciales entramos en materia y lo vemos espero que os guste un saludo de juanjo amengual apúntate en el canal y seguimos analizando plugins y seguimos hablando de marketing y de cómo captar clientes vamos a ver cómo funciona este sistema de captador de leads en qué consiste realmente basta que lo pongas una sola vez vamos a ver el vídeo que anuncian aquí dice si sabes que cómo se construye una gran lista de email de potenciales clientes es tener en autopiloto en automático sin una opt-in form sin un lead magnet sin un auto responder según sino una página de aterrizaje todo eso se puede hacer añadiendo cientos y miles de leads de manera automática con tu sola página con tus posts etcétera etcétera incluso con los que ya tienes y tienen visitas en qué consiste bueno básicamente ellos hacen la lista de decir el dinero está en la lista o sea cuanto más gente tengas en la lista más dinero con sólo un clic este plugin lo que te permite es básicamente pues poner con el plugin wp leads machine poner en todas las páginas en cada post de tu blog en cada página un captador de que construya tu lista un captador d de posibles clientes como lo hace bueno pues lo que hace lo vais a ver ahora aquí en pantalla es poner ese captador convirtiendo toda la página en una auténtica máquina de captar mails lo que hace es poniendo ese captador en todas las páginas y en todas los posts que están siendo visitados lo que hace es convertir aquí tenemos el ejemplo en pantalla una página de este señor 5 ways to post your conversions y lo primero que hay al principio es quieres convertir esta noticia en un pdf automáticamente la gente que no tiene tiempo para leer que no son todos pero algunos hay esto es muy 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 usual que hoy no tengo tiempo pero me interesa esta noticia es una información de valor automáticamente se le explica un captador de email tú puedes personalizarlo con este plugin envías y pum has captado el email lo has captado dentro del wordpress dentro de tu página y puedes enchufarlo con los cinco principales autorespondedores del mercado vayamos a ver el mail lo abres y efectivamente ha recibido una noticia donde dice y cómo estás lo que tú quieras ponerle y el pdf de la página que estaba visitando ya construido y de manera automática vamos que lo que hace este plugin básicamente es poner en todas tus páginas en todas tus en todas tus tus páginas y tus posts y para siempre un captador de emails de potenciales clientes lo bueno de todo es que sabes dónde ha entrado cada uno y qué interés tiene con lo cual el trabajo que hagas después con tus autoresponder pues convertir a eso en posible cliente o en venta evidentemente todo el mensaje como veis en pantalla se puede personalizar que a cliquen en otros sitios etcétera 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 esto queda de por vida y a medida que va entrando gente con tráfico pagado o consejo va convirtiendo esas páginas en potenciales en lista de correo de potenciales clientes bueno pues así funciona este aparato este plugin que la verdad es interesante wp leads machine para más información y tiene su link en la descripción del programa ah 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 ah